Oye, amigos, hoy Fabrizio y yo nos vemos de hecho. A mi papá no le quedó más remedio que atracar. Por supuesto, Camila, si uno no cuadra a sus papás, ellos hacen lo que quieren con nosotras, y eso jamás. Ok, amigos, hablamos después, un besito, bye. Ay, esa chica que enseñarle bastante. Oye, 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 tú y yo tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo, mamita. Igual me vas a escuchar, mamita. Oye, igualada, ¿quién te crees para hablarme así? Te hablo como me da la reverenda gana. Hablarás sola entonces, porque no pienso escucharte. Oye, oye, por tu culpa mi hermano está sufriendo. Ese no es mi problema. No es tu problema, jugaste con sus sentimientos. Yo no tengo la culpa que tu hermano sea un tarado. Solo un tarado podría pensar que yo me fijaría en alguien como él. Sal de mi cabeza. No, hasta que te disculpes con mi hermano. Suéltame o no respondo. Discúlpate con él. ¿Qué? ¿Me vas a obligar? Si es necesario, te voy a llevar de las mechas hasta mi casa. Te dije que me soltaba. ¡No te suelto! ¡No te suelto! ¡No te suelto! ¡No te suelto! ¡Caramba! Te vas a disculpar. Perdón. ¡Mórralo! Te vas a disculpar. ¡Ay, te digo! ¡Ay, te voy! ¡Ay! Te vas a disculpar porque yo lo digo. Y esas dos locas peleando en medio de la calle. ¡Ay, qué barbaridad! Este barrio será muy bonito, pero bien movidito. ¡Ay, no! Yo tengo que advertirles a mis nietos porque no vaya a ser que en una de... ¡Gray! ¡Voy a visitar un ratito al padre y ya vengo! ¡Ay, qué horror! Esas dos muchachas peleándose en plena calle. ¿Dónde se ha visto? ¡Qué nivel! Deben ser parientes de la gentuza que vive enfrente. ¡Fernanda! ¡No! 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 ¡No hay manera de comportarse de una señorita! ¡Gray! ¡Dale duro a la muchacha esa! Imaginármelo. Tú estás detrás de todo esto, ¿no? Yo recién acabo de... ¡Loco! ¿Andaste la cerveza de tu nieta para que le pegase a la nieta? ¡A mi nieta no la insultes! ¡Basta, Fernanda! ¡Basta! ¡Ya, ya, ya, basta, basta! ¡Te vas a disculpar con mi hermano! ¡Mi muerta! ¡Compórtate, Fernanda! ¡No le dejó la que empezó! ¡No debes perder la compostura, hijita! Tranquila, tranquila. ¡Ay, miren quién me habla! La fría jole no lo ha río. ¡Nona! Tranquila, tranquila. Se está burlando de ti. ¡Ah, ya lo sé! Pero no voy a seguirle el juego a esta enana muerta de hambre. ¿Abuela escuchó? Sí, la escuché. ¡Claro que la escuché! ¡Nona! No, 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 creo que mejor nos vamos. Esta señora me da miedo. A mí no me da miedo este pedazo de gente. ¡Ah, pedazo de gente, ¿no? A ver, ¿quién es pedazo de gente? ¿Quién es pedazo de gente? ¡Ah, por favor, por favor, por favor! ¡Está loca! ¡No, no, no! ¡Ahora, no! ¡Ah, no! Tan, 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 tan. A ver, Chay, un permisito, ¿ya? ¡Ay, cuidado por hacer polvo! Chay, ¿por verdad? No te amenazas, ¿te quedó? ¿Por favor no se ofrezca, querés? ¿Más bien qué te parece si... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Gracias!